Buenos días y bienvenidos a nuestra tercera semana de la seguridad vial, este año en formato webinar y con el lema la distancia salvavidas. La semana de la seguridad vial es una iniciativa de fraternidad muy prespa diseñada para abordar el problema de la sinestabilidad vial laboral y seguir impulsando la seguridad y salud de nuestras empresas mutualistas. Soy Mar Morales, directora de prevención y desarrollo de la cultura de la salud y quiero agradeceros vuestro compromiso con la seguridad vial laboral, compromiso que nos mostráis con la dedicación de vuestro tiempo a esta sesión. Mi más cordial bienvenida. El tercer domingo de noviembre es el Día Mundial en Recuerdo para las Víctimas de Tráfico. En Fraternidad Muprespa creemos que además del recuerdo a las víctimas puede convertirse en un instrumento para que todos aquellos que trabajamos en la prevención busquemos y demandemos la necesidad urgente de acciones eficaces, porque el accidente de tráfico es año tras año una de las causas principales de incapacidad permanente y de mortalidad laboral, con el consiguiente sufrimiento y pérdida de calidad de vida personal y familiar que ello acarrea. Personal y familiar, por eso víctima es tanto la persona que ha sufrido el accidente de circulación como los familiares que se ven indirectamente perjudicados como consecuencia de estos accidentes. Con tal motivo iniciamos nuestras semanas de la seguridad vial hace ya tres años y en esta tercera comenzamos el pasado 4 con la jornada inaugural y continuaremos con distintas sesiones técnicas hasta el día 13. Sesiones en las que abordamos con nuestros invitados los problemas destacables de seguridad vial laboral. Ayer tratamos los problemas actuales de movilidad vial y en los próximos días hablaremos del peligro del alcohol, las drogas y los medicamentos en la conducción, así como las distracciones y además conoceremos acciones de comunicación y de sensibilización para reducir la siniestralidad. También hablaremos de tecnologías aplicadas a la seguridad vial con la perspectiva de que pequeñas acciones por parte de todos ayudan a reducir los accidentes ya que la consecuencia de los mismos sean menos graves. Nuestros invitados nos aportarán diferentes soluciones que han demostrado su eficacia en reducir la siniestralidad vial laboral y esperamos sean fácilmente trasladables a sus empresas. En nuestra cita de hoy abordamos los colectivos vulnerables. Consideramos colectivos vulnerables a aquellos usuarios de las vías que por diferentes circunstancias tienen mayor probabilidad de verse implicados en un accidente vial y de resultar heridos o morir. Este es el caso de los peatones, ciclistas y motoristas y los datos lo demuestran. El porcentaje de víctimas de accidentes de tráfico que fallecieron es 2-4 veces superior en el caso de motoristas, 3 veces superior en el caso de ciclistas y 8,7 veces superior en el caso de los peatones. La consecuencia, según el informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, es que estos usuarios en promedio representan el 81% de los fallecidos en vías urbanas desde el 2010 al 2019. Por tanto, la seguridad de este colectivo en esta semana cobra especial relevancia. Además, son cada vez más las personas que optan por desplazarse en patinetes eléctricos u otro tipo de vehículos de movilidad personal, porque son económicos y porque son ligeros y han favorecido su rápida expansión. Sin embargo, la falta de experiencia de numerosos usuarios y la ausencia de una normativa homogénea han provocado un cierto caos de convivencia y los accidentes empezaron a surgir rápido, también incluso los mortales. Ya ayer me refería al cambio de hábitos para desplazarnos al trabajo y movernos por la ciudad por miedo a ser contagiados por el COVID-19 al utilizar el transporte público. Bueno, también hemos observado en estos días un incremento en los monopatines y del uso de bicicletas. Incluso hay tutoriales que nos enseñan cómo incorporar motor eléctrico a nuestras bicicletas que estaban abandonadas en nuestros terceros. Los resultados de todo esto los veremos en los próximos meses. Bueno, pues para hablar de estos y otros temas, hoy nos acompañan Stop Accidentes, por Ana Novella, que es la presidenta, la Diputación de Pontevedra, con Daniel Mancelle, Director General del Área de Protección Ciudadana, y por ADGT, Raúl Galán, Jefe Provincial de Burgos. Y llevando la mesa, llevando la tertulia, nos acompaña nuestra compañera, la responsable de prevención de Burgos, Beatriz Lozano. Beatriz, todo tuyo. Gracias, Mar. Pues bienvenidos a todos, sobre todo por querer compartir este rato con nosotros, que espero y deseo que sea lo más ameno y productivo posible, como están siendo las anteriores jornadas que estamos realizando desde Fraternidad, en esta semana, en la Semana de Seguridad Vial. La verdad que doy las gracias en especial a nuestros tres colaboradores por querer participar con nosotros en este proyecto y, además, transmitirnos toda su experiencia y conocimiento que atesoran, que es muchísimo. La verdad que estoy segura de que este webinar va a ser muy interesante, porque al fin y al cabo todos somos colectivos vulnerables. Lo comentábamos antes, es decir, todos estamos frente a esta siniestralidad vial presente en el día a día, ya sea porque todas nuestras empresas tienen la frente de este riesgo, ya sea porque forma parte de su actividad diaria, como también incluso en el desplazamiento que hacemos todos los trabajadores de casa al trabajo y del trabajo a casa en los accidentes y tíneres. Con lo cual, yo creo que este webinar va a ser muy interesante y productivo para todos. Antes de comenzar, me gustaría comentaros un par de cuestiones. Os agradecemos que los micrófonos los tengáis cerrados, simplemente por evitar posibles ruidos indeseados. Recomendamos el uso de que tengáis la vista del hablante y, además, os informamos de que este webinar va a estar grabado y que disponemos un chat abierto, por si lo queréis oportuno, para transmitiros con nosotros y hacer vuestras opiniones. También tenemos un hashtag en el que están abriendo todas las actividades que estamos realizando en esta semana de la seguridad vial y, sobre todo, también por si lo queréis compartir en las redes sociales. Hablar de la siniestralidad laboral, la verdad que está presente en la actividad y en todos los accidentes que tienen en las empresas. De hecho, fijaros, uno de los primeros factores de causa de mortalidad en las empresas es el tema del accidente vial. Y unos datos que nos daba en nuestro anterior colaborador, en el anterior webinar, Gregorio Serrano, nos facilitaba que incluso el 30% de las empresas solamente tienen un plan de movilidad y que casi, fijaros, un 80% de las empresas no han dado formación en prevención a sus trabajadores y no han hecho ningún taller ni ninguna concienciación al respecto. Con lo cual, la verdad, que con todos estos datos encima de la mesa, nos tenemos que dar cuenta de que nos queda muchísimo por delante, tanto a empresas, asociaciones, organismos y, como no, a los técnicos de prevención en trabajar en pro de la seguridad, en concienciar a la gente en el que esto es un riesgo que tenemos muy latente y en todas las empresas, ya da igual qué tipo de actividad tenga. Dicho esto, la verdad que voy a dar paso a este webinar, voy a presentar. La primera es a nuestra colaboradora. Ella es Ana Novella. Ella es trabajadora de la Administración de Justicia desde el año 1996. Está, además, en el ámbito de la tramitación procesal y administrativa. Y en enero del 2002, tuve el desenlace de asociarse a Estop Accidentes. El motivo Estop Accidentes, como todos conocéis, es la Asociación de Ayuda y Orientación Afectados de Víctimas de Accidente de Tráfico. Digo que fue el motivo porque fue a raíz de la causa de la muerte de su hijo de cuatro años, Pablo, el cual fue atropellado en una acera por un conductor, el cual iba a ser encarnado de conducir con exceso de velocidad y menor de edad. Ahora, en la actualidad, Ana es la presidenta de Estop Accidentes desde el año 2010 y desde el 2013 también cubre el puesto de delegada de la Comunidad de Valencia, cargos, además, que ocupa de una manera totalmente voluntaria y altruista. Muy buenos días, Ana. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación a vosotros y enhorabuena por esta tercera semana. ¿Qué hacéis? Exactamente. Muy bien. Bueno, antes de nada, felicitaros. La verdad que os tenemos que felicitar por los 20 años que lleváis trabajando en esta asociación siempre y con todos los proyectos que tenéis sobre seguridad vial. Nos gustaría que nos transmitierais qué actividades hacéis dentro de la asociación y sobre todo si además existen algún tipo de víctimas, de colectivos vulnerables dentro de la asociación a raíz de accidentes laborales. Bueno, pues gracias. Como bien has dicho, llevamos 20 años trabajando en ello. En el año éramos unas pocas familias que en un momento dado dijimos que no, que no a esa soledad, que no a esa indiferencia, que no a ese aislamiento social y quisimos hacer visible lo invisible. Y bueno, eso poco a poco ha ido creciendo, creciendo y bueno, pues eso ya llevamos un recorrido de 20 años que cumplimos este año y justo el día mundial. El 15 de noviembre será el aniversario en tal. Dicho esto, se han ido abordando durante todos estos años muchas casuísticas y un poco abordando todos los campos que engloba la siniestralidad vial y las consecuencias de esa siniestralidad vial. Que básicamente el 90% de la causa es humana, con lo cual estamos hablando de que el 90% de todos los siniestros viales, muertes y lesionados graves se podían evitar. Entonces estamos hablando de unas cifras elevadísimas de personas que podían seguir viviendo y teniendo su vida completamente normal. En un momento dado todos somos vulnerables, ¿por qué? Porque todos vamos como peatones, siempre. Luego podemos ir en coche, en bici, en moto, en monopatín, como quieras, pero andar por las ciudades andamos todos. Con lo cual absolutamente todos somos vulnerables. Esto ya aplicado a la seguridad vial laboral implica lo mismo. Quiero decir, todas las personas que están trabajando en cualquier empresa en un momento dado son vulnerables. Entonces a la hora de tú conseguir que esas personas que están contigo tengan la concienciación que se necesita, ya no por parte de ellos, sino de toda la sociedad, hay que ir inculcándolo, ¿no? Hay que ir metiéndolo en la empresa y hacerlo como algo, yo diría que prioritario casi, porque va la vida en ello. Igual que se les enseña la seguridad laboral a la hora de manipular cualquier cosa que estés haciendo en tu trabajo, la seguridad vial laboral es igual de importante porque vas y vienes a tu puesto de trabajo, te desplazas o incluso tu propio puesto de trabajo implica el moverte por diferentes campos de la ciudad o de cambiar de ciudad, ¿no? Con lo cual es un peligro añadido. Y si esta persona desconoce o simplemente se acomoda, por decirlo de alguna manera, a ese trayecto que a lo mejor hace todos los días, le resta la importancia que le ve, ¿no? Y eso conlleva muchísimas veces ese desgraciado siniestro vial. Desde Stop Accidentes hacemos muchas campañas al respecto, ¿no? Hemos hecho muchas durante todos estos años y continuamos haciendo. Consideramos que a lo mejor es la prevención, la prevención y la educación, en el sentido de poder ir a esas empresas y que vean en persona las consecuencias de una mala praxis, de saltarse las normas y de no respetar. Se trata básicamente de civismo, de respeto a la vida propia y ajena, a la hora de moverte por la ciudad o de hacer cualquier cosa. Todos somos partes del problema porque todos compartimos el tráfico de una forma o de otra, ¿no? Pero también todos somos parte de la solución si cada uno dentro de nuestro ámbito, bien cuando vayamos como peatón, como conductor de lo que sea, respetamos las normas. Se basa en eso, en el respeto y en el civismo de unos a otros. Hacemos campañas, por ejemplo, una denominada Muévete Seguro, que va dirigida sobre todo a la gente mayor y dentro de ese Muévete Seguro hay otro que se llama No me quites el casco, que está dirigido especialmente a los motoristas. Y bueno, también hacemos campañas con ciclistas sobre cómo moverte por la ciudad y cómo llegar a los determinados sitios. El hecho de que tú tengas un permiso de conducir que te avala para poder llevar un tipo de moto, no significa que estés capacitado para llevar esa moto, por ejemplo. Disca mucho el tener cuatro ruedas y sentarte en un asiento que tener tú, que tener el equilibrio y el manejo de esa moto, que son dos ruedas, que tienes que hacer curvas, que tienes que adelantar, cambia mucho. Entonces nosotros no estamos a favor de que con el mismo permiso de conducir puedas tener ambas cosas. Al menos deberías, a la hora de comprarte una moto, obligatoriamente tener que hacer a lo mejor dos, tres prácticas, no es más. Pero sí saber cómo funciona eso, que no tiene nada que ver a un vehículo de cuatro ruedas. Actualmente, por ejemplo, estamos también en una campaña que está ahora y os animo a todos los que queráis, que se llama Peatón. No atravieses tu vida, que es un concurso fotográfico donde se invita a toda la sociedad a plasmar por medio de fotografías acciones que se hacen irregulares y que un poco atacan al peatón, sin darnos cuenta. Como puede ser, pues, ir conduciendo y hablando por el móvil, que cada vez es más. Y sobre todo, reitero, en empresas, trabajadores, a lo mejor ponen en manos libres y van hablando con cualquier persona de la empresa o de otra empresa a la que van a ir y no son conscientes de que una vez pasado un minuto, su cabeza ya no está en la conducción, está en esa conversación. Entonces, nosotros también apostamos por el fuera teléfono móvil mientras estás conduciendo. Igual que está el modo avión, ese modo coche que intenta DGT impulsar, pues, que sea un poco también obligatorio, ¿no? Cuando vamos en un avión, todo el mundo quitamos el móvil porque, claro, se debe caerte de allá arriba debe de dar más impresión que está en parte contra algo, ¿no? Pero el resultado es el mismo. Sí, sí. O no te vas a morir o vas a quedar lesionado, ¿no? Con lo cual es llegar a concienciarte de que la conducción tiene que ser aún con más precaución que otras cosas que hacemos usualmente, ¿no? En nuestras ciudades cada vez está proliferando más el uso de la bicicleta, de la moto, de los patinetes. ¿Por qué? Pues porque estamos yendo a unas ciudades calmadas al tráfico. Ciudades 30 queremos calmar ese tráfico y es positivo porque queremos recuperar la ciudad para el ciudadano, no para el vehículo, pero nos estamos encontrando con que la sociedad va más a prisa siempre que las leyes que se puedan sacar o las normativas, ¿no? Por desgracia. Pero es así. Es así. Entonces, reitero, entra dentro de nuestro respeto y civismo y educación el saber hacer y llevar las cosas como toca. Cada vez hay más gente, como he dicho, que utiliza estos medios de transporte y, bueno, nos estamos viendo que cada vez hay más siniestralidad vial con este tipo de personas que utilizan estos transportes. ¿Qué nos lleva a pensar? Pues que realmente no lo saben utilizar o que muchos de ellos desconocen las normas. Porque a lo mejor un patinete no tienes por qué tener un permiso de conducir. Te coges un patinete, coges una bici y ya está. Puedes tener cualquier edad y cogerla, ¿no? Eso no te garantiza que tú sepas utilizar esa bici como toca por la ciudad y respetar las normas. Entonces, lo que se debería de hacer es un poco esa campaña, ¿no? De esa prevención. Aparte de que muchas ciudades ya están haciendo esos carriles especiales, carriles bici, donde también se permite, por supuesto, a los patinetes, ¿no? Que circulen por ella. O sea, da pánico cuando vas por una ciudad y se te va cruzando un patinete con toda tranquilidad y soltura, ¿no? Y muchos tampoco llevan las prendas reflectantes que deberían de llevar, las protecciones con casca que deberían de llevar, aunque son obligatorios el llevarlo. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que ir en esa dirección, ¿no? En esa dirección de conseguir llegar a la sociedad y hacerles ver que las consecuencias de tus actos no solo serán para ti, sino para otras muchas gentes. Entonces, tenemos que ser todos respetuosos con todos, considero. Está claro y, además, yo creo que lo que tú transmites, ¿no? Es decir, que la percepción del riesgo muchas veces lo tenemos demasiado bajo. Entonces, es un poco esa sensación, lo que comentabas, del patinete eléctrico o quién utiliza ese vehículo, ¿no? Ya sea la bici, etcétera. Siempre tenemos, yo creo, una percepción del riesgo bastante baja. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que el accidente va a venir a otra persona, pero que nosotros parece que lo controlamos y tenemos esa sensación de que no nos va a pasar nada, ¿no? Y, además, si a eso lo unimos con factores de tipo humano que siempre están presentes en los accidentes viales, ¿no? Ya sea medicación, drogas, exceso de velocidad, todos estos factores que siempre están añadidos muchas veces detrás del accidente, la verdad que se nos junta una batería que puede ser bastante peligrosa. Es un cóctel peligroso porque la gente no lo aprecia, o sea, ese riesgo no lo tienen consigo asumido, ¿no? Los que van en coche porque se ven protegidos con el habitáculo del vehículo, ¿no? Y los que van en moto, lo mismo, quiero decir, es que aunque la protección no exista, porque realmente el chasis es tu cuerpo, pero ellos controlan. Siempre controlas y a mí no me va a pasar, porque a mí no me va a pasar. Y si he bebido, pues a lo mejor nunca me han pillado, que por desgracia siempre es el rollo del es que van a recaudar, no, perdona, recaudan vidas. Si tú respetas las normas, no te van a sancionar, nadie te va a sancionar. Si no respetas la norma, evidentemente te van a sancionar, con lo cual no culpabilices a otro, ¿no? Que es lo más sencillo de hacer siempre, ¿no? Entonces, el hecho de, como tú bien has dicho, el no verse reflejados en actitudes de otras personas y que tú seguramente lo estás haciendo continuamente, pero como lo haces tú, parece que está bien hecho, ¿no? Entonces, el hecho de poder dar el testimonio de una persona que por causas de este estilo, ¿no? De que yo controlo y yo lo puedo hacer, se ha llevado a la vida de otra persona o la ha dejado amarelida de por vida, pues te hace un poco recapacitar, ¿no? De su estatus de empoderamiento, ¿no? De controlarlo todo y consigue un poco ver esa otra parte de que, ostras, pues este chico resulta que iba tan tranquilo con su bici y yo, que iba con mi coche y hablando por el móvil, lo arrollé. Como tenemos casos, por ejemplo, en la asociación, en Stop Accidentes, pues hay casos así, en bici o en coche a otro coche, por exceso de velocidad, hablando por el móvil y con alcohol. Bueno, pues mató a Miguel Ángel de 20 años, que iba con su coche tranquilamente a trabajar. No llegó, por ejemplo. Y como esto es por muchos casos más, ¿no? Y lo que queremos evitar es eso, precisamente. Entonces intentamos llegar a todos los públicos y el campo laboral era un campo, como he dicho antes, que como que la sinestralidad vía el laboral no se le tenía en la importancia que se debía. De unos años a esta parte es cierto que cada vez es más, cada vez nos llaman más empresas, ya no tenemos que ir nosotros a buscarlas. Y, bueno, se van concienciando de que realmente es un peligro que está ahí latente todos los días, eso sí que está todos los días, y a todas horas, a todas horas que se mueve la persona, ¿no?, para ir y venir del trabajo. Exacto. La verdad que vuestro proyecto y vuestra asociación, la verdad que es para valorarla muchísimo por todo lo que aportáis, y sobre todo que cada vez más, ¿no?, se conciencia en estas empresas en que no solamente dar educación vial con cara a una presentación o a una formación técnica, sino que además se puede dar mucha concienciación con asociaciones como tipo la vuestra y que puede dar mucha mayor formación e información a los trabajadores que muchas veces una charla técnica de prevención de riesgos laborales. Así que la verdad que os animamos muchísimo a que sigáis trabajando en este campo y por toda la ayuda que estáis dando al respecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a presentaros a nuestro siguiente colaborador. Él es Daniel Manchille. Él es director de la... Bueno, ha sido jefe provincial de... Uy, perdonad, eh. Ha sido jefe provincial del Cuerpo de la Policía de Mocaña desde 1984 hasta el 2004. Después también ha sido jefe provincial de la Policía Local de Pontevedra y en la actualidad es director de la Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Pontevedra. Buenos días, Daniel. Antes de nada, la verdad que felicitaros de nuevo por este premio que habéis conseguido al Ayuntamiento de Pontevedra, que es el primer premio de la Seguridad Urbana en la Seguridad Europea de la Movilidad. Buenos días, Daniel. Buenos días. Buenos días. Bueno, nos podríais comentar cómo ha sido todo este proyecto que tenías detrás para conseguir este galardón, que me imagino que no habrá sido un trabajo de un solo día, sino de muchos. Sí, la verdad es que estamos muy contentos por la concesión de este primer premio europeo a la Seguridad Vial Urbana, porque esto, entre otras cosas, contribuye a promocionar las buenas prácticas que estamos haciendo y conseguir involucrar a la ciudadanía y que la ciudadanía se haga, digamos, se vuelque con el proyecto de ciudad y continuemos todos juntos en este avance. Efectivamente, no ha sido trabajo de un día la concesión de este premio. Así, a título de pótico de esta exposición, podría indicar que en la ciudad de Pontevedra, antes de 1999, tuvimos años de 11 muertos, de 9 muertos, de 6 muertos, es decir, era una auténtica sangría, porque, entre otras cosas, el centro de Pontevedra estaba cruzado por dos carreteras nacionales, la carretera Vigo-Santiago y la carretera Orense-Santiago. En los últimos años, en Pontevedra, no hay muertos y nos estamos, pero no muertos, peatones muertos, no hay muertos por accidentes de tráfico, peatones, ni conductores, ni, es decir, en absoluto, nos estamos moviendo en una horquilla entre 5 y 20 heridos graves, frente a los más de 150 que teníamos en el periodo previo a 99. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué ha cambiado, qué se ha hecho en este periodo para que las cosas en términos de seguridad vial hayan cambiado tanto? Y la respuesta a esa pregunta es que se ha producido una transformación urbana, se han producido una serie de actuaciones sobre el espacio público, sobre la base de pensar que una ciudad completamente invadida por los coches, una ciudad donde el 80 o el 85% del espacio público lo dedica a la circulación de vehículos y a su estacionamiento, no es una ciudad en la que se pueda vivir, no es una ciudad habitada, no es una ciudad vivible. Y las ciudades hay que construirlas para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan vivir, puedan disfrutarla plenamente y en la medida de lo posible que sean lo más felices posible. No, porque hablamos mucho de medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, la cabeza nos lleva al entorno natural, las especies, cada vez que desaparece una especie es un drama, que no es. Pero nadie piensa en términos de que el medio ambiente urbano alberga más de la mitad de la población mundial y es un ambiente con el aire podrido, es un ambiente lleno de ruidos, es un ambiente lleno de amenazas donde no se puede. Entonces, el elemento clave de esta disminución de la siniestranidad de Pontevedra tiene mucho que ver con eso de la recuperación de la ciudad para los ciudadanos. Y a partir de ahí, se ha empezado un proceso a través del diseño del espacio público que intenta, por un lado, expulsar la mayor parte del tráfico de la ciudad, tráfico que no es necesario para su funcionamiento y que se unite exclusivamente con aquel que sí es necesario para el funcionamiento porque nosotros no somos anticoches, somos anticoche innecesario porque las ciudades sin el coche tampoco pueden vivir. Es decir, los pollos no nacen en los supermercados. Hay que llevarlos y hay que llevarlos con camiones o con futboletas. Ese es un tráfico necesario para que funcione la ciudad. Pero el tráfico que nos viene de Vigo a Santiago, nos pasa por el centro de la ciudad, ese no lo queremos. No nos hace falta. No nos aporta nada. Bueno, si nos aporta humos, ruidos, etcétera, etcétera. Entonces, esto parte de la concepción, esto que estamos hablando, es que en las ciudades no hay un usuario tipo. Las ciudades están diseñadas o históricamente han estado diseñadas en los últimos 40 o 50 años para aquella persona que conduce, que está sana, que se pueda mover perfectamente y que tiene dinero para acceder al coche y para mantenerlo. Por eso hemos inflatido todo de coches. Pero en las ciudades hay niños. Hay gente que va en silla de ruedas. Hay invidentes. Hay personas mayores que arrastran los pies y que no pueden bajar un escalón de una acera. Una silla de ruedas no se puede mover con facilidad en ese entorno. ¿Quién deja a un niño solo en una vía donde hay dos carriles de circulación y estallero? Todos esos ciudadanos han sido apartados del espacio público. Y aquí lo que se ha producido ha sido un proceso de recuperación de ese espacio público para los ciudadanos. Entonces, hemos partido de la construcción de plataformas únicas allí donde se puede, es decir, no tráficos segregados, sino tráfico restringido y prioridad peatonal absoluta para los peatones. Y los peatones son desde los que se desplazan a pie, son los que van en sillas de ruedas, son los que llevan una bicicleta por la mano o son los niños que están jugando en la calle. Y esos niños tienen absoluta preferencia, como todos los peatones, sobre los vehículos que van a entrar en la ciudad. De tal manera que... Es decir, el espacio público aquí se ha diseñado con la perspectiva de que lo que vale para los más débiles vale para todos. Si se puede mover un niño, si se puede mover una silla de ruedas, si una persona puede salir de su casa autónomamente en su silla de ruedas, ir a comprar el pan, tomar un café en una terraza y dar una vuelta, estamos creando una ciudad para los más débiles. Y esa ciudad para los más débiles sirve absolutamente para todos. ¿Qué pasa, País? Y además me imagino que resultará incluso más cómoda para todos, ¿no? Y mucho más segura y evitará muchísimo todo tema de posibles, ¿no? Accidentes, tanto de tipo personal como de tipo laborales, ¿no? Efectivamente. Es decir, es que en las zonas así tratadas, en estas zonas recuperadas, en la ciudad, no hay accidentes. Directamente no los hay. Ya no es que no haya heridos, no haya muertos. Es que no hay accidentes. Y no hay accidentes porque en estas plataformas únicas se ha producido, como he dicho, un proceso de inversión de prioridades. Pero para que esa inversión de prioridades sea real y efectiva, lo que tienes es que dinamizar esos espacios y directamente llenarlos de gente. Si tú los llenas de gente, el vehículo que entra va a entrar muy despacio por algo que hablaba Ana Novella, por la percepción de inseguridad, por la percepción de riesgo. Tú te metes con un coche en medio de un montón de gente y es muy probable que atropelles a uno, que le pises un pie, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa enorme percepción de riesgo te lleva a extremar todas las precauciones, a ir muy despacito. Tienes que parar si la gente no se mueve porque la preferencia peatonal implica también que si hay gente hablando, tú esperas. Tú no eres el principal, no eres el novio en la moda o la novia. Eres un invitado. Y por lo tanto, el novio o la novia son los que están en la calle y tú tienes que respetarlos. Entonces, se ha producido un proceso de recuperación del espacio a través de la construcción de plataformas únicas con posibilidades invertidas y el resto del centro de la ciudad. Hemos convertido todas las casas, dos carreras y apartamiento a los dos lados, en un solo carril de menos de tres metros y el resto de dos carreras lo hemos ganado en ampliar aceras, cuyo objetivo es llegar a las aceras de cuatro metros. Cuatro metros y medio para que la gente pueda estar y además se pueda mover. Una vez recuperado el espacio por esa vía, lo que tenemos es que seguir restringiendo el tráfico. Es decir, el hecho de recuperar el espacio no permites aparcar, no permites circular, ya expulsa una parte importante del tráfico. Pero, no es todo el tráfico que hay que expulsar. Si hacemos un mínimo diagnóstico de los tráficos que entran en las ciudades, nos encontramos con tres tipos. El tráfico de pasos, que nos iba de Viva Santiago, eso tiene que ir por las afueras de la ciudad, por la autopista o por donde sea, pero no puede cruzar la ciudad. Para evitarlo, el ayuntamiento tiene competencias para jugar con las direcciones de tráfico. Entonces, se ha diseñado un sistema de direcciones, pues en muchos casos en forma de U, que si tú entras, puedes entrar por el este, pero no puedes llegar a la norte en forma de U y vas a volver a salir a la misma calle por la que has entrado. ¿Eso qué implica? Bueno, estás obviamente imposibilitando o disuadiendo esos tráficos de pasos. Y al mismo tiempo, solo estás provocando que solamente entre el que va a hacer algo concreto, el residente que va a su garaje, el que va a recoger a una persona mayor con dificultades de movilidad, el que va al hotel, el que va a cargar y descargar. Ese tráfico se desminuye tanto que es perfectamente compatible con la vida humana en la ciudad. Y además, como hay tan poco, se mueve muy fácilmente y mucho más rápido. El tráfico, otro tráfico que no nos interesa, que no es soportable en las ciudades, es ese tráfico que se llama de agitación, que es el que está buscando estacionamiento constantemente. Ahí hay que romper la expectativa de poder encontrar estacionamiento en el centro de la ciudad. Por lo tanto, lo hemos limitado 15 minutos precisamente para esas labores que son imprescindibles. El que va a recoger al mayor, el que va a recoger un punto muy pesado o lo que sea. Y la carga y descarga obviamente para eso. Y el resto, hemos habilitado lotes de aparcamiento en el borde de la ciudad gratuitos e ilimitados que permiten dejar ahí el coche y moverse libremente. Y la tercera medida, no sé si tengo tiempo, es el calmado del tráfico. Una vez que reduces el tráfico en la ciudad al estrictamente necesario, entonces es donde tienes que evitar que los conductores puedan correr. La velocidad es el elemento clave en la producción de la siniestra. De la lesividad. Los muertos, los sentidos graves están relacionados con la velocidad. Por lo tanto, hay que crear un escenario físico donde no se pueda correr. Donde una cosa tan grave como la velocidad no se puede dejar al arbitrio de los conductores su infracción. Y por lo tanto, hay que crear este escenario físico. Lo primero que se ha hecho es evitar toda la ciudad a 30 por hora. En segundo lugar, las zonas de coexistencia, 10 kilómetros por hora si no hay nadie, si no a paso de persona. Pero la norma no es suficiente. Hay que darle un empujoncito más. y por lo tanto, las medidas concretas de seguridad de calmado del tráfico en el centro de la ciudad han sido básicamente tres. Ese llenado de gente en la calle que impide que corras, que impide que hagas el loco y las personas normales lo hacen con absoluto respeto. Una segunda cuestión que ha sido la supresión de semáforos en todo el centro de la ciudad, con lo cual, la preferencia siempre es de la gente y eso disminuye las velocidades quieras o no porque los semáforos están concedidos para, entendiendo que los peatones son verdaderos obstáculos para lo esencial que es la funidez del tráfico. Y aquí vamos al revés. Lo esencial son los peatones que se pueden mover y cuando menos coches entren mejor, que entren los necesarios pero que vayan despacio. Y una tercera cuestión ha sido la supresión de carriles. Esos dos carriles de cada sentido con estacionamientos, un carril solo, estrechito, para que puedas llegar pero para que no puedas correr. Y estas medidas de calmado de tráfico se han, en las avenidas, se han completado estas avenidas que tenemos avenidas de dos carriles en cada sentido, medianas y demás, se han implementado pues a través de pasos de peatones sobre elevados. Estos que si corres mucho te dejan los fondos del coche. Entonces, eso te impide correr y además la sanción es inmediata. Siento mucho pero es así. La gente muchas veces responde a estos, a estos criterios. Pero básicamente estos pasos de peatones sobrelevados son un símbolo de la preferencia peatonal. No tiene una silla de ruedas para que bajar un escalón para ir de una acera a la otra. No tiene una persona mayor que arrastre los pies que hacer ese esfuerzo, ese espacio es de los peatones. Por lo tanto, garantizamos la accesibilidad universal y la limitación de la velocidad. si eso lo completamos con rotondas, aquí se han creado rotondas donde no hacen falta. En cruces no son distribuidores de tráfico pero son unos obstáculos estupendos porque tú llegas a la rotonda y tiene preferencia el que está adentro. Por lo tanto, tienes que disminuir la velocidad. Y si a esa rotonda le plantas un jardín y la haces maravillosa y estupenda, las plantas crecen y te impide ver el que viene enfrente. Por lo tanto, vas a disminuir más la velocidad si no va a parar. Puedes jugar con el esquema de estacionamiento. Normalmente, estos estacionamientos en batería de 60 grados están diseñados para que salgan los coches de la corriente de tráfico inmediatamente. Entran de cabeza en el estacionamiento. Si le cambias la orientación tienen que entrar de culo. Pero para eso, tienen que parar y tienen que dar marcha atrás. Y eso te limita la velocidad de una manera bestial. No sé si tengo tiempo para decir algo más o no, pero... Me gustaría... Bueno, la verdad que todo el proyecto de la peatonalización de Pontevedra es fantástica y al final lo utilizáis si es para los ciudadanos y reduciendo sobre todo esa accidentabilidad. La pregunta que me gustaría es cómo habéis salvado las empresas que realmente tienen que entrar al centro porque realmente habrá, me imagino, repartidores a domicilio, repartidores o abastecimiento a empresas de tienda, de hostelería. No sé si habéis tenido alguna colaboración con ellas o cómo lo habéis solucionado dentro del ayuntamiento esa accesibilidad al centro. Por fortuna, ese es uno de los problemas que tenemos resueltos y prácticamente no hay ningún tipo de obstáculo porque hablaba que esto es que lo tienes que sintetizar mucho, pero básicamente lo que hemos jugado es con el esquema de estacionamiento. El esquema de estacionamiento hemos dejado el espacio público del 90% del centro de la ciudad único y exclusivamente para lo que le llamamos servicios y servicios es eso, el que va a recoger un viejecito, el que va a coger un bruto pesado, el que va al hotel, el que va tal y la carga y descarga. Por lo tanto, tenemos y no puedes estacionar más de 15 minutos y además eso está controlado con Multacar que si estás más de 15 minutos te denunciamos y te lo llevamos. ¿Eso qué significa? Que todos esos espacios se van moviendo, van rotando pero de manera real y efectiva y no como con la hora que puedes dejar dos horas o tres, dos horas más y tienes expectativas de llegar. Aquí, si quieres dejar el coche mucho tiempo no tienes expectativas, por lo tanto, la gente no entra. ¿Y qué nos permite eso? Que todo este tráfico necesario para el funcionamiento de la ciudad, que es la carga y descarga, puede entrar. Tiene sus zonas acotadas de carga y descarga donde no puede aparcar absolutamente nadie salvo ellos y pueden aparcar en las otras zonas de servicios de 15 minutos por tiempo de media hora para efectuar la carga y descarga. Y esto y con las empresas, con las empresas vamos trabajando, cuando se impuso el límite de velocidad hablamos con básicamente con empresas de repartidores y toda esta gente primero, para decirle a los repartidores que esos límites de velocidad a 10 en la zona urbana, o sea, en las zonas tal, hay que respetarlo. Y ese límite de velocidad además se controló por radar y lo respetaron. ¿Por qué les advertimos? No ganamos desde el sistema como para pagar las multas que les pueden caer encima si no respetan si no respetan estos límites de velocidad. Y la segunda fue hablar con las empresas que no fuercen, que no presionen a los trabajadores porque los trabajadores tienen que repartir muchas veces en horarios determinados y eso no es posible, tienen que correr, andan pendientes del móvil y eso no es de recibo. Por lo tanto, ese llamamiento a las empresas. Ayer estuvimos con una reunión para poner en marcha la nueva ordenanza de movilidad que le llamamos de movilidad amable de espacios públicos con los responsables de los locales que venden y que venden bicicletas para que distribuyan folletos y nos apoyen en esta campaña. Vamos a hablar con las autoescuelas, vamos a hablar con los concesionarios de coches, con los skaters, con toda esta gente para involucrarnos en este proyecto porque si la gente nos involucra es muy complicado y me gustaría hacer una última culturalización. Sí, sí. Es que vivimos en un país donde nadie tiene la culpa de nada y ya lo decía Ana Norella, cada vez que te cae una multa tú ya puedes ir a 150 en una zona de 70 que la culpa no es tuya, es del canalla que está escondido detrás de la farroda y que te acaba de denunciar y no es verdad y no es verdad. Las normas son para comunistas y si hacemos una política sancionadora seria en el sentido de transmitir la idea de que si infringes te van a pillar y si te pillan la vas a pagar nada de tengo un amigo lo arreglé por aquí lo arreglé por allá que eso era muy típico en su día en muchos no vamos a extendernos más allá. Si tú eres capaz de conseguir nosotros aquí lo conseguimos que se pague nosotros estamos cobrando el 96% de las multas de tráfico y eso ha tenido una consecuencia increíble y es que en el 2010 se tramitaban 18.000 multas de tráfico en el 2018 se tramitaban 9.000 que se ha producido se ha producido que a base de transmitir esa idea de que se infringes que pueden detectar detectan las pagas la gente no está por tirar con el dinero no está unos por convencimiento y otros por miedo en materia de alcoholemia nos ha pasado exactamente igual hacemos controles de alcoholemia todos los fines de semana y si podemos varios días de la semana y eso nos ha llevado desde el 2017 a tener un porcentaje de menos del 0,7 o del 0,8 por ciento de positivos en alcoholemia cuando empezamos en casi un 5 y el objetivo para el 2020 era de llegar a la nada Está claro que la concienciación lo que hablábamos antes con Ana puede ser de muchos puntos desde concienciación a nivel de ver realmente lo que pasa a raíz de ese accidente o las secuelas que tiene el accidente y también concienciar a la ciudadanía a base de multas sanciones o gasto económico detrás que también es una manera de concienciar ¿no? Está claro dice la compañera de Ana su representante aquí en Galicia ya en Picar lo explica de una forma muy clara las multas también educan es decir es un digamos apartado más en esta labor de que todos debemos respetar las normas hay muchísima gente que las respeta por convencimiento propio y cuando eso es así eso se demuestra que la ciudadanía tiene buena salud y que el nivel de educación es magnífico pero para eso tenemos normas en una democracia tenemos normas precisamente para exigir a aquellos que son solidarios con los demás a que la cumplan y ese es nuestro campo muy bien muchísimas gracias Daniel por vuestra aportación vuestros conocimientos comentarnos cómo está Pontevedra ahora y ojalá que pronto volvamos a visitar Pontevedra a callejear vuestras calles tan bonitas empedradas que tenéis en la ciudad será un placer a ver si volvemos pronto bueno pues ahora os voy a presentar a nuestro tercer colaborador él es Raúl Galán él es el jefe provincial de la DGT de Burgos desde el año 2011 aparte es técnico de prevención de riesgos laborales en las tres especialidades y también es miembro de la escala superior de riesgos de técnicos de tráfico desde el 2006 buenos días Raúl muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy hola buenos días buenos días a todos y agradeceros de verdad que Beatriz en este caso fue la que se acordó de mí de este humilde jefecillo de provincias pues para representar a la DGT en un webinar tan interesante como lo que estamos viendo y bueno pues es que después de lo que se has puesto ¿qué voy a decir yo? de verdad que es que estoy absolutamente extasiado escuchando en primer lugar Ana que bueno esto para accidentes las asociaciones de víctimas son para nosotros el corazón de la seguridad vial y son las que ponen nombre y apellidos a esas frías estadísticas que muchas veces caemos en estudiamos en ellas vemos que no podemos hacer proyectos para mejorarlas y demás pero muchas veces se nos olvida que detrás de cada cifra pues hay un drama hay una familia y hay un problema muy grande que se ha generado por ese accidente de tráfico y muchas veces también ellos son nuestros pepitos grillos de alguna manera porque nosotros vamos a una dirección y a veces ellos nos dicen oye tened cuidado que a lo mejor esto no es lo mejor pensad en las personas en fin yo siempre estaremos agradecidos y de verdad que me es muy grato poder estar con ellos aquí en este foro porque nos iríamos con ellos al fin del mundo la verdad así que de verdad que muchas gracias y bueno después de la exposición de Daniel con respecto al Ayuntamiento de Punta Ibera no me equivoco si digo que puede ser probablemente el Ayuntamiento o la ciudad que mejor gestiona ahora mismo en este país el tema de la movilidad urbana y son la avanzadilla y el ariete de todas estas nuevas cuestiones nuevos planteamientos nuevas concienciaciones con el tema del paradigma de la seguridad vial urbana él como lo ha contado parece todo maravilloso ha sido todo un camino de rosas y bueno pues todo fenomenal hemos hecho esto y ya está hemos hecho esto funciona hemos hecho esto tal conocemos un poco el proceso la VGT los hemos mirado con lupa durante todo este tiempo porque también pretendemos sacar nuestras conclusiones y lo que tenemos que decir es que ha sido un Ayuntamiento muy valiente para hacer todas estas medidas que ahora que vemos el resultado y que efectivamente el resultado básico es la cero sinestralidad mortal y la muy baja sinestralidad en accidentes de todo tipo pues eso ese resultado es lo que les está dando la razón nosotros desde el organismo que se supone que lleva la seguridad a nivel nacional lo que estamos intentando es ser un poquito el cajón desastre el catalizador el impulsor de todas estas medidas en todo el ámbito urbano que al fin y al cabo nosotros no somos directamente competentes lo es el propio ayuntamiento pero queremos ser el medio donde se pueden apoyar donde se pueden motivar para precisamente llegar a ciudades en los resultados que está teniendo Pontevedra leía en en el chat que tenemos con los distintos participantes que claro había algunas ciudades que implantaban el modelo pero era diferente porque por ejemplo no tenían aparcamientos disuasorios como en el caso de Cádiz a ver cada ciudad es un mundo cada ciudad tiene unas características distintas el caso de Cádiz por ejemplo no es por justificarlo pero claro Cádiz tiene un espacio muy 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 limitado Cádiz está metido en una península como todos lo conocéis y claro crear aparcamientos disuasorios en Cádiz no es fácil entonces en fin cada ciudad tiene que adaptarse a las circunstancias que tenemos nosotros aquí en Burgos el ayuntamiento acaba de implantar la movilidad la nueva ordenanza de movilidad y ha implantado también la ciudad como zona 30 y está teniendo muchísimas resistencias y muchísimos problemas precisamente por eso porque la gente tiene una concepción entre comillas antigua de lo que es la seguridad bien y lo que son los desplazamientos sobre todo por ciudad y en fin ya engarzo con lo que yo quería comentar pero claro tenemos un tiempo súper limitado y la verdad es que se han puesto a la mesa tantas cosas y teníamos tantas cuestiones por plantear que podríamos estar aquí dos mañanas enteras hablando pero bueno no lo voy a hacer no os voy a torturar con eso y quería sintetizar un poco las cuestiones que yo quería transmitir lo importante y lo fundamental que todo esto que estamos viendo es un problema principalmente de educación he leído también un mensaje en el chat que hablaba de que ojalá la educación vial estuviera en el diseño curricular del sistema educativo y eso es una cosa que nosotros hemos defendido siempre y que sería fundamental no es competencia nuestra es competencia de las comunidades autónomas y de la educación y tenemos las herramientas que tenemos dentro de esas herramientas nosotros intentamos participar en la medida como posible es una especie de como decirlo de planteamiento transversal y se plantea distintas asignaturas y bueno es lo que tenemos pero sí que es cierto que a nosotros como DGT como organismo lo hemos dicho muchas veces nos gustaría que hubiera una asignatura de educación vial ¿por qué? precisamente para eso para generar un nuevo paradigma de lo que es la seguridad vial y lo que es la movilidad y por supuesto ya que estamos en un ámbito de la seguridad vial de empresa esto también lo queremos introducir en las empresas ¿cuál es la herramienta fundamental que nosotros tenemos y que ponemos a disposición de las empresas? pues teníamos el plan tipo de seguridad vial en la empresa que ya lleva funcionando varios años tampoco es que hayamos inventado la penicilina es un plan que sigue un poco la metodología que se lleva a la prevención de riesgos laborales que es analizar la situación ver qué medios tenemos qué hacienda se puede tener implementarlas y después pues revisarlas no tiene tampoco ningún secreto pero bueno adaptado un poco a lo que son las cuestiones de seguridad vial este plan ya se nos ha quedado un poco soleto y tenemos un borrador que lo estamos intentando sacar adelante en este año tan difícil que está siendo para todos y lo vamos a cambiar el nombre lo vamos a llamar plan tipo de movilidad segura y sostenible de la empresa es lo mismo solo que ya pues entra nuevos conceptos como es la movilidad sostenible y además queremos que también sea un plan accesible y que lo puedan implementar las pymes y las micropymes porque el otro estaba un poco más destinado quizás a la gran empresa que siempre tiene más medios y tiene más posibilidades entonces bueno eso es un anuncio que hago que en breve espero que este plan lo podamos sacar y que está a disposición de todos los que lo quieran que lo quieran implementar que además luego imagino como hicimos con el otro tendrá determinados beneficios a efectos de cotizaciones etcétera etcétera entonces bueno eso por un lado por otro lado bueno este proceso que estamos viendo estos años de transformación de la seguridad vial este año pues por desgracia pues se nos ha acelerado de alguna manera porque toda esta situación de la pandemia pues nos ha hecho ver que había cuestiones que igual teníamos que acelerar su implantación y otras que a lo mejor pues nos ha nos ha dado un paso atrás por ejemplo el tema del coche compartido en fin el uso del transporte público pues claro ahora con esta circunstancia la gente ha retraído un poco y hay que hacer un poco un replanteamiento ahora mismo tenemos un montón de cuestiones encima de la mesa y lo que tenemos que intentar es intentar aplicarlas para que tengamos una movilidad más segura el concepto del accidente de tráfico como bien decían al principio de conductor de turismo mediana edad y accidente en vía interurbana ese accidente ya por suerte está en franco retroceso lo que tenemos que poner ahora el punto de mira es en las vías urbanas y en las ciudades porque efectivamente se ha dado un dato antes que el 81% de las víctimas en zona urbana son víctimas que se consideran vulnerables que son motocicletas peatones y bicicletas entonces es por ahí por donde tenemos que ir nosotros la estrategia de seguridad vial de la DGT intentamos encauzarla sobre tres pilares fundamentales que son los tres grandes enemigos para nosotros de la seguridad vial uno de ellos es el alcohol y las drogas el uso del alcohol y drogas lo hemos comentado en otros foros el tema del alcohol sí que es cierto que poco a poco durante los años a base de concienciación y por supuesto sanción como comentábamos antes la sanción como punto de vista reeducador pues poco a poco sí que se está haciendo una disociación de lo que es el uso del vehículo y la ingesta de alcohol pero las drogas tenemos un problema con las drogas y lo decimos abiertamente y nosotros a lo mejor cuando empezamos con este tema a implementar estos controles hace cuatro o cinco años con las máquinas de drogas las primeras que tuvimos pues pensábamos un poco prejuiciosamente pues que esto iba a ser una cosa asociada al ocio fin de semana determinados estratos sociales juventud etcétera etcétera pero los resultados nos están demostrando que nos hemos equivocado que es un problema generalizado se dan los positivos en cualquier hora del día cualquier edad de la semana cualquier estratos social cualquier edad y sobre todo y muy importante y lo quiero decir aquí también en el ámbito laboral por lo tanto sabemos que hay un problema ahí de legislación que ya hemos comentado otras veces el tema de protección de datos pero sería muy interesante y tendría un efecto positivísimo sobre el tema de la seguridad laboral el intentar controlar de alguna manera la ingesta de sustancias prohibidas por parte de los trabajadores yo lo dejo ahí sé que es muy difícil sé que hay problemas legales pero sería importante para nosotros sería importante porque estamos viendo que es que es así o sea la realidad nos está dando de bruces con una situación que tenemos en este país no sé si sea también en otros países sinceramente pero en este país se consume mucho a droga ilegal y no están ni de ocio ni apartado a un a un determinado estatus social o una cuestión de marginalidad ni mucho menos así que eso lo quería plantear el otro pilar es la distracción hablábamos del tema del teléfono móvil lo hablaba Ana también ahora mismo es el gran enemigo de la conducción el teléfono móvil mal utilizado las nuevas tecnologías por supuesto que pueden ayudar a la conducción estamos en ello vehículo conectado llegará un momento que el accidente de tráfico sea un fallo informático eso vamos a ver todos porque eso está evolucionando muchísimo cada vez el factor humano hablábamos del 90% cada vez tendrá menor presencia por lo tanto pues habrá menos inicialidad se podrá controlar un poco más los factores en la seguridad vía laboral tendrá una influencia grandísima con la gestión de flotas control de automatización de mecanismos de transportes etcétera esto es todo un mundo pero de momento lo que tenemos es lo que tenemos y tenemos que vigilar muchísimo la distracción y eso de momento es educación concienciación y por supuesto sanción también así que en ese sentido ahí estamos también intentando pues bueno poner nuestro ganito de arena y por último la velocidad que hablaba también Daniel de la velocidad la velocidad no es el factor fundamental pero están muchos accidentes y por supuesto aunque no sea el factor fundamental es el factor que principalmente agrava la gravedad del accidente de las lesiones es obvio no es lo mismo tener una salida de vía a 70 km por hora que a 140 es obvio que un accidente de tráfico en vía urbana un atropello a 30 km por hora es muy difícil que se produzca como un resultado de muerte a 50 km por hora hay alguna posibilidad más pero a 70 km por hora es muy difícil un accidente mortal también en caso de atropello por lo tanto trabajamos en esas tres vías y bueno diría muchísimas más cosas pero veo que Beatriz mira el reloj y de verdad que me gustaría me gustaría ahondar pero bueno he dejado ahí unas pinceladas y una he lanzado varios guantes pues para que dentro de vuestro ámbito y vuestro desarrollo de vuestros trabajos que sois todos imagino que trabajadores de la prevención por concienciación no por obligación pues intentéis de alguna manera mejorar todo esto y la DGT pues intentará echaros una mano a la medida de lo posible ¿cómo se imagina la DGT por ejemplo cómo va a ser la movilidad dentro de unos años 15-20 años ¿cómo os imagináis que puedan ser las ciudades? lo digo sinceramente pues una movilidad en que la DGT no pinta nada una movilidad en que la DGT no pinta nada o sea yo tengo claro y esto es una apreciación muy personal que no sé si serán dentro de 20 25-30-45 años ¿qué es lo que comentaba? llegaremos a la conducción autónoma llegaremos a movilidades sostenibles será un proceso muy complicado pero insisto llegará un momento que el accidente de tráfico será una cuestión muy residual será un fallo informático porque estará tan controlado por sistemas informáticos que actúen con el entorno que sean capaces de predecir lo que va a pasar que será una cosa muy residual y por lo tanto tanto la DGT como las jefaturas provinciales pues probablemente igual nos tengamos que dedicar a otra cosa porque ya no será tan importante el presupuesto que se destina dentro del Estado a esta situación y habrá que destinarlo a otro tipo de cuestiones que seguro que surgirán pero yo lo veo así yo lo veo así con lo cual reduciremos mucho los accidentes también ¿no? y habrá una mejora económica sustancial un dato muy importante y que digo siempre que cada vez que se me pregunta un fallecido en accidente de tráfico le cuesta a nuestra sociedad 1,4 millones de euros exacto exacto es que estamos hablando de a ver esto es un concepto de economía agregada pues se tiene en cuenta los años que deja de trabajar el tiempo que deja de cotizar indemnizaciones gastos en el accidente sepelio etcétera etcétera en fin es un término agregado pero claro hablábamos de concienciar sobre todo zonas 30 y hablaba también Daniel del tema de los repartidores estos tiempos de recorrido en la ciudad de ir de 30 a 50 tampoco son tan grandes y sobre todo primero por las sanciones que te puedan repercutir obviamente económicamente en la empresa pero el hecho de poder evitar un solo accidente de tráfico que a lo mejor produzca la baja laboral de ese empleado con eso estamos ganando por todos los sitios y eso es el mensaje que hay que dar en la empresa que esto no es una obligación ni un impuesto revolucionario que nos obliga a la ley de prevención ni la DGT ni nada de eso es una inversión y que si somos todos capaces de seguir y seguir por ejemplo el modelo de Pontevedra ahí tenemos los resultados gana todo el mundo está claro muchísimas gracias de verdad a los tres por vuestras aportaciones vuestros conocimientos vuestra experiencia la verdad que espero que este webinar haya sido de gran utilidad sacando muchísimas herramientas y ideas al respecto ahora va a aparecer en vuestras pantallas un cuestionario con una serie de preguntas que os agradecemos que nos contestéis porque nos ayudan siempre a mejorar y voy a dar paso a nuestro director territorial de la zona noroeste él es Jacobo Varo para finalizar este webinar Jacobo cuando tú quieres buenos días a todos agradeceros en primer lugar la participación tanto a Ana Raúl como a Daniel en esta jornada que creo que es de un enorme interés quiero también dar las gracias al equipo de Natalia Mar Beatriz David Torrijano etcétera no quiero dejar en el tintero seguro que me dejo un montón y también a los directores de la mutua en Galicia y Castilla y León que nunca defraudan y en esta ocasión bueno pues han activado la participación de más gente de más empresarios de más prevencionistas y creo que al final pues la jornada pues ha cumplido un poco con las expectativas que había generado en su momento bueno yo me quiero por supuesto solidarizar con con estos pacientes con con Ana Novella todo todos mis ánimos y mi cariño y el de todos los que estamos aquí y también bueno pues dar un poco de esa palabra que se utiliza tanto un poco de ánimo a los responsables de la administración como Daniel y como como Raúl que trabajan en una materia que es muy ingrata es muy ingrata porque es muy incomprendida por la gente y al final bueno pues me imagino que tendrán que tendrán que empujar mucho tendrán que empujar mucho para sacar las cosas adelante en todas las ciudades de estamos viviendo este tipo de situaciones nadie lo entiende luego al final todo el mundo le parece muy bien cuando termina pero bueno mientras tanto ahí hay un hay un camino que se lo comen dos o tres solo y eso pues es plausible por nuestra parte y os animo a que continuéis por esa vía cómo no vamos a hablar un poco de de la enfermedad cómo no vamos a hablar de la enfermedad vamos a cumplir ocho meses de la enfermedad tuvimos una una primera parte en lo que llamaban la primera oleada en la que estábamos completamente despistados todo el mundo todos los gobernantes nos pilló completamente fuera de juego no teníamos medios luego hubo un lo que se llamó el desescalonamiento un poco aventurado se dice un poco osado y ahora parece que estamos en en la segunda ola en la segunda ola que se dice que está por lo menos que tenemos armas o más armas para para combatirla pero mirar tenemos un pequeño problema o un gran problema que es la fatiga vivimos ahora mismo en una sociedad fatigada por el por el bicho y no vemos no vemos puerta no vemos puerta bien yo quería un poco explicar lo que ha hecho fraternidad muprespa durante estos meses fraternidad muprespa es una una organización integrada por casi dos mil personas que tenemos una serie de cometidos que creo que nosotros hemos atendido con una vocación de servicio muy importante teníamos un unas obligaciones desde el punto de vista asistencial nuestros médicos nuestros sanitarios fueron a trabajar fueron a trabajar incluso con ganas con más ganas que nunca pudimos atender a muchos trabajadores que hubo mucha gente trabajando pudimos seguir con su recuperación con su rehabilitación también tuvimos y tenemos una serie de compromisos de tipo de pago de prestaciones que digamos es la segunda función que tenemos las mutuas colaboradoras hubo una serie de prestaciones nuevas como fue el pago del cese de autónomos que cumplimos volcándonos toda toda nuestra organización nos volcamos para conseguir que en todas las familias llegar muchas familias que estaban absolutamente desoladas llegase llegase por nuestra intervención llegasen a tener unas nóminas que no podrían haber dispuesto de otra manera y luego hemos tenido también una parte de la que tenemos muchos protagonistas hoy participando en la webinar que ha sido que podemos hacer desde el punto de vista preventivo para ayudar a esta situación y en eso también yo quiero poner encima de la mesa que todo lo que se ha podido hacer con las limitaciones que ha tenido todo el equipo de Mar Morales y de Natalia ha sido se ha hecho todo lo que se ha podido todo lo que se ha podido hemos puesto toda la carne en el asador por donde hemos podido entrar hemos podido hemos entrado en materia preventiva hemos intentado vía telemática mandando manuales hemos intentado hacerlo todo lo mejor posible ahora mismo cuando continuamos con este lío yo quiero dejar bien claro que los integrantes de Fraternidad Muprespa en Galicia y en Castilla y León hemos demostrado que somos un equipo valiente un equipo valiente que está al servicio de los trabajadores de las empresas al servicio de las empresas y de los empresarios y a disposición permanente del Ministerio de Inclusión en este sentido lo que sí me gustaría es ayudar y queremos seguir ayudando en esta segunda ola que esperemos superar vamos a seguir poniendo toda la carne en el asador y me vais a preguntar ¿y por qué hace una entidad como la vuestra estas cosas? pues os voy a decir ¿por qué? porque estamos enseñados a hacer las cosas así porque tenemos muy claros cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestra pequeña aportación al gran país que es España la gran aportación que podemos hacer nosotros como trabajadores de la mutua es la que estamos haciendo ánimos a todos perdonar un poco que me haya extendido al final después de haber escuchado cosas tan interesantes como hemos oído esta mañana y os emplazo a que paséis un buen fin de semana muchas gracias a todos chau y Gracias por ver el video.